Hoy nos vamos a estar aprendiendo el canto Estoy convencido de haberle morir Este canto originalmente está en Mi Mayor Ya tengo un tutorial en esa nota por si quieres aprendértelo En esta ocasión te lo voy a explicar en Do Mayor con acordes bien fáciles Vamos a usar el acorde de Do Mayor Las notas son Do, Mi y Sol Re menor Las notas son Re, Fa y La Vamos a usar Fa Mayor Las notas son Fa, La y Do Sol Mayor Las notas son Sol, Si y Re Y La menor Las notas son La, Do y Mi Muy bien, si quieres descargar los acordes de mis tutoriales puedes hacerlo en Patreon Aquí te voy a dejar el enlace Por una pequeña donación de 5 dólares al mes puedes descargar todos los PDFs de mis tutoriales del mes Muy bien, este canto lleva una introducción que está bien fácil La voy a tocar y después te la voy a estar explicando paso a paso Muy bien, lo que estamos haciendo en la mano derecha Aquí en la primera parte es tocamos Si, Do, Re, Do, Si, Sol, Mi Una pequeñísima pausa y luego Fa y Mi Segunda parte tocamos Si, Do, Re, Do, Si, Sol, Fa, Mi, Re y Do Ahora los bajos en la mano izquierda Primero tocamos el bajo de Do aquí en la mano izquierda Ahora en la mano derecha Si, Do, Re, Do, Si, Sol, Mi Pequeña pausa ahora Fa, Mi Ahora el bajo de Fa aquí en la izquierda Y en la derecha Si, Do, Re, Do, Si, Sol, Fa En este Fa el bajo es Re aquí en la izquierda Ahora en la derecha Mi, Re y en este Re el bajo es Fa Y ahora Do en la derecha Lo voy a tocar lento Y ya comenzaríamos con la primera parte del canto Tú conoces mi clamor Cada herida que guardó mi corazón Ok, empezamos aquí con Do, Cuatro, E, perdón Do ocho veces Y después del primer toque cantamos Tú conoces mi clamor Ahora hacemos Fa cuatro veces Y después del primer toque ahí en Fa cantamos Cada herida que guardó En Cuarto es Re menor dos veces Mi corazón en corazón es Fa Fa dos veces Luego la siguiente parte dice Antes de que salga el sol Tú nunca dejas que despierte mi dolor Ok, entonces tocamos Do ocho veces Y después del primer toque cantamos Antes de que salga el sol Tú nunca dejas A quien dejas es la menor dos veces Que despierte Despierte sol dos veces mi dolor Dolore to dos veces Y después hacemos Fa dos veces Para ir al coro que dice Estoy convencido Que tú siempre has sido Quien seca mis lágrimas Estoy convencido A quien convencido es Do cuatro veces Que tú siempre has sido Sido en la menor cuatro veces La mano que me sostiene A quien me es Fa dos veces Y después de sostiene Se motó en la mano derecha Y en la izquierda Abajo de mi Dos veces Así Quien seca mis lá En la Es la menor dos veces Mis lágrimas Y en más De lágrimas es sol dos veces Y luego vuelve a decir Estoy convencido Que estás a mi lado Tú siempre me abrazas Nunca me has fallado Entonces estoy convencido Ahí es Do cuatro veces Que estás a mi lado El lado es La menor cuatro veces Tú siempre me abrazas Abraza Jefado dos veces Y luego hacemos Do con bajo de mí Dos veces Nunca me has fallado Falla Y ahí es La menor dos veces Do Y en Do de fallado Es sol dos veces Después dice Aún en medio De las grandes pruebas Te he visto Obrar Ok Y aún en medio En medio es Fa una vez De las En las es sol Una vez Grandes pruebas Pruebas en La menor Do veces Te he visto Obrar Aquí en Obrar Hacemos Fa Con bajo de Do Estoy haciendo la segunda inversión Aquí de Fa Para que me quede más cerca Pero puedes también tocar La posición fundamental Obrar Ok Entonces en Obrar Ahí es Fa con bajo de Do Una vez Obrar Y luego pasamos a Do Una vez Obrar Y luego hacemos Sol con bajo de Si Dos veces Me has llamado Provisto Me has dado Lo que necesito Ahí me has llamado Llamado es Fa Una vez Provisto Provisto es Sol Una vez también Me has dado Dado es La menor Dos veces Lo que necesito Necesito Ahí en Necesí Hacemos Do Suspendido Que es muy fácil Aquí está Do Mayor Do Mi Sol Y el Do suspendido Es Do Fa Y Sol Solo movemos La tecla de Mi A Fa Necesí Do una vez Do suspendido Una vez Do y Do Do una vez Para luego hacer Sol con bajo de Si Dos veces Como buen Buen padre Y consejero Tú sabes Que decir Como buen Ahí en buen Es La menor Dos veces Buen padre Y consejero En consejero Es Sol Dos veces Tú sabes Sabes Do con bajo de Mi Dos veces Que decir Decir es Fa Dos veces Llegas justo A tiempo Y hoy Me encuentro Frente A ti Llegas justo Ahí en justo Es La menor Dos veces A tiempo Y hoy En hoy Es Sol Dos veces Me encuentro Frente Enfrente Es Do Con bajo de Mi Dos veces A ti En ti Es Fa Dos veces Y luego puedes regresar Nuevamente Al coro Muy bien No olvides dejar Tu like En este video Compartirlo Y nos escuchamos En la próxima Si Dios así lo permite